Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis de Juan David Naslo. Estamos leyendo el capítulo número 6 que se llama Un caso de Bruno Bettelheim, Joy o el autismo. Y el día de hoy vamos a leer Evolución de Joy durante su primera infancia. Podría decirse que durante su infancia Joy no es un niño tiernamente amado. Su vida se desarrolla en un relativo aislamiento psíquico y físico. Por momentos hasta llega a experimentar hambre, recibe los cuidados corporales necesarios para su crecimiento, no se lo maltrata físicamente y cuando se enferma, recibe de sus padres los cuidados correspondientes. Si nos colocamos en una perspectiva objetiva, Joy no corre peligro de muerte. Sin embargo, en ese contexto familiar, Joy experimenta, según Bettelheim, el sentimiento de vivir en una situación extrema. Se sumerge progresivamente en un proceso autista que implica dos movimientos psíquicos principales. El primero corresponde a un retiro de las catexias del mundo exterior. El segundo a la creación de un mundo personal cerrado y enteramente privado. El retiro de las catexias del mundo exterior se manifiesta por la actitud de Joy, quien progresivamente deja de interesarse en la realidad exterior, en particular en los seres humanos próximos. No utiliza la palabra con un objetivo de comunicación, se mantiene a distancia de las personas que lo rodean, ya no responde a sus solicitaciones, se niega a compartir su vida y sus actividades con otros. De conformidad con sus hipótesis etiológica, Bettelheim interpreta ese retiro de la catexia del mundo exterior como una defensa contra la angustia de muerte. Además, Joy se siente impotente para actuar sobre ese mundo peligroso con el fin de transformarlo en un universo en el que sea posible vivir y obtener satisfacciones. Se encuentra, pues, ante la necesidad de ignorar su propia existencia. Pero como necesita un lugar para vivir, Joy se lanza, y este es el segundo movimiento psíquico, a la creación de un universo enteramente privado. Bueno, estudiaremos este universo partiendo de tres categorías según las cuales, en opinión de Bettelheim, el ser humano construye la experiencia que tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea. Esas categorías son el espacio, el tiempo y la causalidad, el espacio y el tiempo en el universo autista. Para Bettelheim, el niño autista, al utilizar diferentes objetos y repetir ciertos desplazamientos, delimita una frontera que lo protege de las intrusiones del mundo exterior. Joy, con sus máquinas, materializa un espacio en el cual los demás no pueden penetrar. El espacio ocupado por su cama, transformado en fortaleza, mediante todos los aparatos que le aseguran el sueño y la respiración, es un ejemplo. En estrecha vinculación con esta estructuración del espacio, se inaugura una organización del tiempo que responde a necesidades defensivas de carácter vital. La organización temporal de ese mundo autista apunta a alejar la amenaza siempre presente de destrucción de la vida. Esta destrucción puede ocurrir en todo momento, por lo tanto es imperativo congelar el tiempo para que nada semejante pueda suceder. El niño detiene el fluir del tiempo mediante secuencias de conductas repetitivas. Se conduce ahora como un condenado a muerte que fumará eternamente el último cigarrillo. Para detener el tiempo, el niño autista debe vivir en un universo inmutable. Vale, esta es la principal obligación a la que se somete. La conducta de Joy ilustra este sometimiento. Primero focaliza su interés en los objetos que puede hacer girar o que puede observar mientras giran. Particularmente se interesa en un ventilador cuyas paletas giran de manera inmutable alrededor de un eje. Más tarde, Joy organiza puestas en escena estereotipadas con máquinas y lámparas. Divide a los seres humanos en personitas y en personas grandes. Decir que a alguien que es un niño o un adulto que es más joven o más viejo le resulta insoportable porque eso implica un fluir irreversible del tiempo. La causalidad en el universo autista. Además, para responder a esta necesidad vital de inmovilismo, el niño autista se inventa una forma de causalidad. A su manera pone orden en los sucesos que se producen estableciendo una ley de causalidad particular que no tiene las características de una ley humana. Es una ley absoluta sin apelación que prevé de una vez por todas el orden de los acontecimientos. En el caso de Joy, el niño máquina, los acontecimientos están determinados por la ley absoluta de las máquinas de las que él depende toda su vida. Está suspendida del buen funcionamiento de la maquinaria y de su conexión con ella. Una máquina funciona. Joy está conectado a ella. Es la vida. Una máquina se desboca. Una lamparilla estalla. Es el caos. Los dos tiempos de ese guión se alternan de manera inexorable. Como es fácil imaginar, los imperativos que presiden la organización de este mundo autista tienen consecuencias invalidantes para el niño. Su personalidad, sus aptitudes se desarrollan únicamente en los dominios que sirven a sus operaciones defensivas. Así, Joy puede asociar su comprensión de un ordenamiento mecánico a la aplicación de una motricidad fina para desarmar y volver a armar un ventilador. También es capaz de adquirir un vocabulario complejo para designar los elementos de ese mundo mecánico. Habla con mucho acierto de paleta hélice, de correa de ventilador o de regulador de voltaje. En realidad, si bien el examen del universo del niño autista no encerrado en el mutismo no descubre una construcción relativamente elaborada, los motivos que determinan esta construcción constituyen un obstáculo para la evaluación. Para mantener a distancia la angustia de muerte debe conservar la inmutabilidad de ese mundo. Una cura parcial. Cuando Joy, gracias a los cuidados que ha recibido, acepta retomar el contacto con el mundo exterior, sabe que éste continúa siendo para él potencialmente destructor. Se ve obligado, pues, a abordarlo con una actitud agresiva, dirigiendo un impresionante ejército de máquinas. Libra un combate contra lo que lo rodea para cubrir el mundo de materia fecal. También delegará su poder de destrucción en Kenrath, personaje todopoderoso y dañino. Kenrath será responsable de todo lo malo que pasa en el universo. Joy terminará por oponer a ese personaje odioso. Otro totalmente bueno, Mitchell. Estas nuevas puestas en escena delirantes marcan la salida del universo autista. Constituyen una de las numerosas etapas de la compleja evolución de Joy, hacia lo que Betelheim llama una cura parcial. Las siguientes son las últimas noticias de Joy, extraídas de una carta de Bruno Betelheim, fechada el 22 de enero de 1986, en respuesta a una consulta formulada por uno de los autores del presente capítulo, para aclarar algunos puntos. Me hace feliz poder decirle que se las ha arreglado relativamente bien en la vida. Desgraciadamente, ahora que ha salido adelante es una persona bastante solitaria. Desenta hablar relaciones amistosas, pero aún subsisten muchas actitudes extrañas en su manera de ser. Además, las personas con quienes más desea relacionarse, al cabo de un tiempo se alejan y eso le resulta muy doloroso. Sin embargo, a pesar de este tipo de decepciones, se mantiene en una condición estable. Conclusión Al redactar La Fortaleza Vacía, Bruno Betelheim quiso elaborar una representación del autismo, siguiendo una perspectiva terapéutica e institucional. Para Betelheim, el niño autista está alienado en una lógica de supervivencia. No obstante, si bien se conduce como un loco, no razona como un débil de espíritu. El enclaustramiento de su espacio de supervivencia lo protege de la agresividad extrema del mundo exterior. El tiempo petrificado lo resguarda de una muerte inminente. Para que el niño autista vuelva a tomar contacto con el mundo exterior y se inscriba en un tiempo cronológico, necesita sentir que puede, por un lado, enfrentarse al mundo sin correr el riesgo de ser destruido, y por otro, cambiar ese mundo en su propio beneficio. El objetivo terapéutico es, pues, ofrecerle a ese niño un mundo en el cual puede entrar en un pie de desigualdad, un mundo adaptado a su locura y a sus síntomas que continúan siendo para él una necesidad vital. Según Bruno Betelheim, solo en estas condiciones el niño autista podrá experimentar la reciprocidad que antes le faltó y encontrar razones para actuar en ese mundo. Solo así podrá desarrollar su personalidad. Referencias bibliográficas El libro de Bruno Betelheim, La fortaleza vacía, del cual se extrajo la historia de Joy, fue publicado en 1967. Betelheim tenía 64 años. Esa obra es el fruto de una reflexión sustentada en una experiencia de la vida personal y profesional muy sólida, pero también muy sufrida. Betelheim no siempre vivió en los Estados Unidos. Nació en Viena, en el seno de una familia judía de alta burguesía. Después de recibirse de bachiller, ingresó en la universidad para seguir estudios de literatura, historia del arte y estética. Su tesis universitaria refleja ya interés por el psicoanálisis. En efecto, en ella procura integrar un enfoque psicoanalítico del arte, con una interpretación filosófica de lo bello. Pero ese interés no es solo teórico. En 1937, a la edad de 34 años, se somete a una cura psicoanalítica con el Dr. Richard Sterba. Pero ya antes, a partir de 1932, relacionado como está con analistas vieneses que se interesan en el tratamiento psicoanalítico de niños, alberga en su casa una niña calificada entonces como débil mental y que en realidad es autista. Este tratamiento en su propio domicilio, que él llamaría ulteriormente terapia de ambiente, se interrumpe en marzo de 1938 a causa de la invasión de Austria por parte de las tropas alemanas. Ese mismo año se lo deporta a un campo de concentración, donde permanece un año. Esta experiencia de la vida humana lo marca profundamente y podría decirse que nunca llegó a recuperarse completamente de sus efectos. Después de su liberación, se muda a los Estados Unidos, donde a partir de 1943 dirige la Escuela Ortogénica, una institución de Chicago dedicada a la atención de niños autistas. El establecimiento acoge a niños que sufren problemas afectivos graves, particularmente niños autistas. Bethelheim lo dirige hasta 1973. Durante los años siguientes continúa llevando una vida muy activa, redacta varias obras, da conferencias y participa de programas de radio y televisión. Graves problemas de salud limitan considerablemente sus actividades, no pudiendo soportar la disminución de sus capacidades intelectuales y físicas y la amenaza en el corto plazo de un estado de completa dependencia. Bruno Bethelheim pone fin a sus días, el 13 de marzo de 1990. Con este video damos por terminado el capítulo número 6 de este libro, Los más famosos casos de psicosis de Juan David Nacio. Espero que les haya gustado la lectura. Recuerden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, seguirme en mis redes sociales, compartir la lectura, darle like. Muchas gracias por escucharme.